Sí, perfecto. Hemos firmado el acta de traspaso, digamos, de lo que es. En realidad fueron dos actas. Una fue el traspaso de la estación elevadora, la que vos mencionás, y otra es toda la red, digamos, de colectoras de desagües locales que tienen que ver con esa estación. Porque fueron empresas distintas las que las realizaron. En ese marco hay un pedido de garantía que tienen las empresas con el municipio de seis meses, pero nosotros ya nos hicimos cargo de lo que es el servicio. Y bueno, la gente, toda la gente... En este caso es bastante especial el tema porque, como es una red en Villa El Panal que se construyó sobre, digamos, donde los vecinos están viviendo, o sea, no tenían, estaban con pozo absorbente y ahora tienen la red cloacal, es mucho más sencillo porque los vecinos ya saben, digamos, dónde le dejaron los servicios, es más, muchos fueron elegidos por ellos, en ese aspecto es más sencillo. Por lo tanto, acá simplemente se tienen que... Si tienen alguna duda en cuanto a la construcción, nosotros tenemos un pequeño paper donde tenemos las exigencias que deben cumplir para realizar la conexión domiciliaria, si alguno no tiene la ubicación, por algún motivo especial del servicio, se tienen que dirigir a nuestra planta de agua para... Ahí le vamos a dar, digamos, la ubicación del servicio. Y con respecto al servicio en sí, nosotros a partir de este mes, el frentista va a tener seis meses, seis meses para poder realizar, hacer frente a todos los costos que demanden, digamos, la conexión, y en esos seis meses no se le va a... No van a tener que adonar el servicio de cloacas. Recién a partir del sexto mes, allá por el enero, si no tengo... Bueno, habría que sacar la cuenta, pero recién van a pagar el servicio de cloacas. Ahora... ¿Febrero o marzo sería? Sí, por ahí, por ahí. Bueno, a ver... A partir de esta fecha. Quiero que queden bien claras algunas cosas. Primero, ¿qué es lo que tiene que hacer el vecino y ir a la COISPO? Y, a ver, ¿qué costo tiene el vecino para poder conectarse al servicio? Claro, porque de acuerdo a las exigencias y de acuerdo a la conexión, digamos, a los desagos internos que tienen cada uno en la actualidad, digamos, el costo varía. Hay conexiones que son mucho más simples que otras. Entonces, eso lo tiene que ver con un contratista privado que cumpla, además de cumplir con la exigencia, que adecue su instalación domiciliaria, que hasta el momento iba a un pozo absorbente, para que, a partir de ahora, cambiando lo que tenga que cambiar internamente, vaya a la red de cloacas. Las exigencias que nosotros tenemos son mínimas de la construcción de una cámara de inspección en el punto de conexión, o sea, sobre la vereda, una ventilación de 4 pulgadas, y lo más importante, y eso vale la pena recalcar, de que este es un sistema cloacal, por lo tanto está absolutamente prohibido conectar los desagos pluviales al sistema de cloacas. Con ese tape que nosotros les entregamos y la contratación de algún contratista que tenga experiencia en el tema, la gente ya se puede conectar. Y tiene los 6 meses, a partir de los 6 meses, recién se le va a cobrar el servicio, esté o no conectado, porque proordenanza es una obligación conectarse al servicio. Es redundante lo que digo, pero estoy seguro que el 100% de la gente no ve la hora, digamos, de conectarse a la red, porque no nos olvidemos que la gente está viviendo en situaciones muy incómodas, sobre todo en zonas donde la napa está muy alta y tenían que desagotar los pozos absorbentes muy seguidos. Entonces el hecho de que ahora tengan cloacas, se olvidan de eso, del costo, y ni hablar de la cuestión sanitaria, ¿no es cierto?, de mejoramiento sanitario, que significa anular el pozo absorbente y que todos los líquidos cloacales vayan a la red de cloacas. ¿Cuál es el mínimo para alguien que tenga algo sencillo? Y antes decías que María, según la leyenda, ¿y cuál es el máximo que se paga para poder conectarse? En realidad, Marga, no hay una tarifa, porque yo te doy un ejemplo. Suponte que una casa tenga el pozo absorbente en el patio, ¿no es cierto?, en el patio interno. Por lo tanto, para poder conectarse a la red, va a tener que dar, para que la gente lo entienda, red exit, dar vuelta a toda la cañería. O sea, antes iba para un lado y ahora tiene que ir para la vereda, y a lo mejor tiene que pasar por el garage o por la cocina. Entonces, eso es, te doy el caso más dificultoso. Y está el caso más simple de una vivienda que ya tiene su salida a la vereda, que tiene el pozo absorbente a la vereda. Por lo tanto, va a tener que hacer un pequeño cambio, digamos ahí, y en vez de ir al pozo, a lo mejor ya hizo, habré dejar el servicio muy cerquita del pozo, por lo tanto, el costo va a ser mínimo. No sé si se entiende entre los dos casos, Marga. No, 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 eso es claro. A ver, yo pensé que además había que pagar una tarifa a cooperativa para conectarse. No, no hay ningún cargo, ahora te entendí la pregunta, eso por el lado interno. En cuanto a la cooperativa, no hay ningún costo, ningún cargo de conexión a la red de cloacas. Solamente hay un cargo de conexión, que ni siquiera es un cargo de conexión, porque es el costo del medidor y de la caja, y que hace un cargo, digamos, con única vez, cuando uno pide el servicio de agua. Pero, en el caso del servicio de cloacas, no tiene costo, o sea, no tiene cargo de conexión. Sí, esa era la pregunta. Sí, sí, en realidad nos entendimos mal antes. Esa era la pregunta. No, no te entendí. Esa era la pregunta. O sea, la cooperativa no cobra el servicio de conexión, sino que cada vecino se hará cargo de hacer la conexión. Muchos, como vos decías, han tenido en cuenta el tema de que en algún momento iba a pasar la hora de cloacas, y solo hay que tapar el desagüe que lo hacía hacia el pozo, que por ordenanza debía ser interno, y no estar en la vereda. Lo digo porque justo vivo en esa zona. No se podía hacer el pozo séptico en la vereda después de lo que habían sido los hundimientos. Y hacer la conexión propia. Y recordémosle entonces que habrá seis meses de que no se va a cobrar, pero ya después, en el año 2019, comenzarán a cobrar el servicio de cloacas, que tiene un costo de cuánto. ¿Es lo mismo que el agua? En realidad sí, vos bien lo dijiste, para redondear un poquito. No tiene costo de conexión, recién va a pagar el servicio a los seis meses, o sea, a principios del año que viene, y el costo del servicio es en función de los metros, o sea, está relacionado con la cantidad de metros cúbicos de agua que uno consume. En una primera etapa arranca con un porcentaje, y a medida que uno va consumiendo, el porcentaje, digamos, de relación es menor. Entonces, pero siempre está relacionado, y arranca con un 78% en el mínimo, y después va bajando a un 60% cuando los consumos van aumentando. Pero siempre está relacionado con el consumo de agua. Marío, creo que ha sido más que claro. La gente que tenga alguna duda o que necesite este paper que han hecho, que se acerque a la cooperativa. Sí, por supuesto, nosotros en los próximos días los vamos a estar repartiendo en la zona, y además también en los próximos días, porque estamos justamente recopilando toda la información técnica que nos pasó el municipio, vamos a sacar a través de nuestros medios, de nuestras páginas, de nuestros correos, de todos los medios, y con la ayuda de ustedes también, digamos, la zona, y todo lo que estamos charlando ahora, digamos, para que la gente también lo tenga y lo pueda consultar. Pero ante cualquier duda, que no dude y se llegue hasta nuestra oficina. Gracias, Marga.